Un curso de formación básica para enfrentar emergencias entregó en Iquique la ONEMI a través del programa Equipos Comunitarios para Dar Respuestas a Emergencias, integrando voluntarios de Cruz Roja, bomberos, profesores, dirigentes vecinales, entre otros grupos comunitarios. Este curso está pensado para toda la comunidad, toda la comunidad que comparte un espacio geográfico, toda persona que participa en alguna institución, por ejemplo, algún grupo religioso, algún club deportivo, instituciones, por ejemplo, una empresa, una industria. Todo grupo organizado está pensado para esos grupos, para toda la comunidad en realidad. La actividad se desarrolló junto a la municipalidad por la función inicial que corresponde a esta entidad en toda situación de emergencia. Tener comunidades resilientes es que nosotros como municipalidad somos administradores de una emergencia a la hora de ocurrir. El alcalde dispone de los recursos municipales para la ciudad y nosotros con estos cursos fortalecemos la red de ayuda hacia las mismas municipalidades, fortalecemos los niveles de emergencia y también aseguramos que nuestra gente iquiqueña tenga una herramienta para enfrentar esta emergencia. Voluntarios y representantes de variados organismos locales formaron parte del curso y destacaron la actividad. Buenas, porque hay muchas personas que no saben cómo reaccionar a ciertos eventos que hay. Por ejemplo, yo no actúo muy bien, que diga vos, pero con esto me sirve bastante para actuar mejor con mi familia, digamos, con mi hijo en el departamento. Y la comunidad en sí, porque son igual, hay personas de tercera edad, hay personas discapacitadas en el condominio. Creo que hoy en día los distintos profesionales que trabajan en el área de educación, sobre todo en un país como el nuestro, que está sujeto a distintas catástrofes o desastres, debe estar constantemente practicando y capacitándose en esta área, porque todas las escuelas deben tener un plan de emergencia que debe ser atendido, que debe ser adecuado y que debe ser activado constantemente por la seguridad de nuestros estudiantes. Trabajadoras y estudiantes, representantes de entes privados, también fueron parte de esta capacitación. Yo creo que me va a servir mucho en el caso de que haya una emergencia o algún sismo de menor intensidad, puede ser, o cualquier pequeña cosa que uno pueda importar a la iglesia, aunque sea más mínimo. Muy provechosa, muy beneficiosa, porque igual hay cosas que uno de repente las piensa, las cree saber, pero tiene su técnica. Entonces, muy beneficiosa, muy provechosa y hay que aprovechar la instancia como para capacitarse igual. En la región se capacitó a 180 personas, con tres grupos en Iquique y uno en Pozo al Monte, coordinando acciones con el MIMBU, a través del programa Quiero Mi Barrio, ocupando Tarapacá, el segundo nivel porcentual en Chile, en torno a esta certificación básica gratuita. ¡Gracias!